Green Park Es Green Park ¿Quién es? ¿Quién es? Toda la mañana Yo quiero ser de esas personas que se despiertan Y son un rayo de luz Un arco iris Y se despiertan felices y sonriendo Pero con estas personas es imposible, yo les juro Estuve con unas semanas horribles Y hoy me desperté Bueno, ya anoche estaba mejor Ya hace unos cuantos días que quería vloggar Y anoche sí, que era el momento Me estaba sintiendo bien Y... no sé A ver qué pinta, quizás después no subo este vlog Pero bueno... Me voy a terminar de cambiar Y nos vamos al trabajo Porque... La verdad es que... Me tengo que despertar Bueno chicos, ya llegué al trabajo y llegué a tiempo Les quería mostrar lo que me puse Porque... no... igual estoy en la despensa Así que hay quilombo Me puse el... Porque cuando no tengo ganas de... No sé No de cambiarme, pero es tipo... Quiero estar relajado y con algo suelto Me lo pongo porque es muy cómodo Y lo puedo tener todo el día que no me molesta Y lo tengo también en versión pantalón corto Así que para el verano también lo tengo Y nada, obvio con la tote bag Voy a ver si puedo vloggar abajo Pero quizás como está el día Porque está soleado... Tengamos bastantes clientes Así que... no estoy seguro que se iba a poder Pero voy a... Hacer lo posible para... Hacer contenido Arre... Bueno no, voy a ir abajo porque es hora Voy a ver un segundo si viene alguien Chicos, se acuerdan que la última vez que lo oí Hace como 5 meses Dije que habrían un negocio de pizza Bueno, ellos tampoco laburaron estos 5 meses Y ahora van a abrir Y allá nos trajeron la pizza ¿Para qué me voy a poner acá? Si viene alguien me dice Allá nos trajeron la pizza Para probarla Y era horrible Y tuvimos que mentirles Y decirles que nos había gustado Igual, a ver si lo ven Pero no lo van a ver No hablan en español No hablan en español Y... O sea, no era rica No era horrible Pero no era lo mejor que habíamos probado Y la pizza de ellos era rica Y ahora nos trajeron esta pizza No sé si viene gente Que tiene... ¿Qué dijo? Eh... Es una margarita Que tiene... Vaso on top Que es tipo albahaca Pero se suponía que iba a ser violeta Y no la trajeron Y le trajeron otro yuyo Sí No sé, pero parece pasto La verdad ya sabía pasto Y la de hoy es pasto Y la de hoy sí, esperemos Pero es muy bella O sea, estéticamente Huele bien No tiene sentido el olfato me parece Si no No, huele rico, pero huele a pasto No, huele como a... Como... ¿Viste cuando le pones como los condimentos? Pero no sé Vamos a ver ahora Les cuento Bueno chicos Al final salió un día más o menos lindo Hace un poco de calor Y... Nada Salió el sol Ahora se nuló un poco Pero está medio húmedo la verdad Así que... No sé Tengo que hacer... El stock Ahora Así que me vine un cachito arriba Y dije voy a... Aunque sea saludarlos Porque... Nada... Cuando trabajo no tengo mucho tiempo para bloguear Pero bueno... Ehm... Ay miren, acá se ve un poco más del sal Bueno, no sé si se ve mucho Hay un pavo ahí abajo Voy a escuchar gente hablando Pero bueno... Ehm... Nada... Eso... La vida... Ehm... Mañana me voy a Londres A visitar a... La señora... Carotripar Que hace un poco que no la vemos Hace un poco que no la veo No sé cuándo fue Creo que cuando salimos a la marafamera Que la vi por última vez Así que sí Hace un tiempo Y dan 21 grados Así que... Va a estar interesante Ehm... No sé Yo creo que me voy a cagar de calor Pero bueno Tengo que ver que me voy a poner Porque... No sé Como que... Quiero ir abrigado Pero a la vez No me quiero cagar de calor Porque quiero estar cómodo Ehm... Pero tampoco me puedo cagar de frío Porque voy a estar en Londres Así que no sé Va a ser interesante Ehm... Tengo que grabar un reel para mañana Porque no tengo ninguno Y tengo que ponerme a editar El vlog que voy a subir hoy Que son los clips anteriores Así que ya termino con esos Y puedo subir este vlog Tranquilo Ehm... Pero nada Ahora me voy a seguir trabajando Tengo que hacer el Fucking stock Que me da un poco de baja Pero bueno Y... Nada Después les cuento que me voy a poner Para ir a Londres Ya que... Nada Tengo que ponerme Supongo que Va a ser mucho calor Así que... No sé Quizás voy a ir a ver mudas Pero si llega a llover Tipo no me puedo llevar Una muda de ropa Parezco un bebé Tipo me llevo una muda de ropa Para cada ocasión Y después cargo con un millón de kilos En la mochila Y me da paja Pero bueno Me voy a trabajar Y... Más tarde les cuento Que me pongo mañana para Londres Si... Ya que estamos paseando Después no tengo contenido Y... Van a decir la turista Pero bueno Hay cuanta gente Que pesados Vuelvanse a sus pueblos Vienen a molestar a Brighton Uy... Hay atardecer Que bello Bueno chicos Estamos yendo En el auto Vamos corriendo carreras Por... Por Brighton Estamos yendo a buscar Un freezer A... Home El tema es que nos quedan No queremos saber cuánto nos quedan 30 minutos para llegar Comprar lo que nos muestren Y ver si tipo Nos gusta otro modelo o no Pero... Nada Nosotros sabemos que lo vamos a hacer Que lo vamos a lograr Ya intentamos cerrar a tiempo Y lo hicimos bastante bien Pero bueno Ahora solo queda confiar en... No sé Dios Pero Dios no creo que nos ayudó mucho Ah yo he trabajado por acá ¿Eso qué es? ¿Eso era el colegio de... Usted? No vos no Yo no Ven y baja Hay un perto Ay usted está haciendo... ¿Estás cogiendo el levante? ¿Dedo? ¿Sí? ¿De fuck? Estás pegando un taxi No, quizás es un taxi Pero... Si ahí no va a parar ningún taxi Si está tipo... Si está el tipo Apreta el bike lane Y acá está mi... En este working trabajado Ya no sé si lo van a ver Pero... Ay... Que lo extraño un poco No extraño trabajar en ese working Pero... ¿Qué es eso? La gente era copada Chicos ya llegamos a Carriz Tipo... Literalmente... Los únicos que estamos acá Eh... La peor es que entramos y cierran en 20 minutos Pero bueno... Eh... Perdónennos Bueno... Misión cumplida lo tenemos Y... Nos fuimos los últimos clientes Había una señora ahí comprando Rompiendo las bolas Nosotros no estábamos rompiendo las bolas Lo necesitábamos en serio Y... Nada... Buenísimo El chico... Digamos que se quería ir a la casa Y lo entendemos Pero... Nada... Fue bastante amable Re amable Eh... Y nada... Ya tenemos y... Bueno mañana les muestro... Bueno mañana el trabajo... Normalizado les muestro... Los licuados ¿Cómo están gente? Espero ir muy bien... Eh... Ay... Me agite... Estoy viejo... Estoy viendo... Eh... La serie en Netflix Vieron que salió una serie... Del grupo de... Lois Blind Uff... ¿Por qué me agite tanto? Todo COVID Cuestión... Se llama El Ultimatum Y... Eh... Nada... Estoy viendo la reunión Me parecen tremendo las cosas que pasaron Pero bueno... Estaba picando... Unos doritos con... Eh... Hummus De cerveza caramelizada Que es... O sea... Está... Está el cielo... Y el hummus está más arriba que el cielo Este... El normal no me gusta tanto O sea... Es rico pero... Aguantar de cerveza caramelizada Tengo que... Elegir... Vamos a bañarme primero Y elegir el outfit para... Ir a Londres Puedo bañarme y ir a Londres Ahí está la caro Me pidió que le lleve... Miren... Me pidió que le lleve unas... Eh... Empanadas Y le puse... Ana del V Porque Caro es... Claramente Ana del V Así que... Eh... Nada... Voy a terminar la serie Pero voy a contar que me parece el final Y... Nada... Se los recomiendo si quieren ver... Una serie... Muy básica Y tipo... Trash TV... Bueno... Resulta que... Todos los clips que filmé... No sé en qué... Corno... Configuración... Yo sabía que algo raro se veía... Porque me lo veía muy lento... Pero... No sé... Cuestión... Eh... Había algo raro... Yo sabía que había algo raro... Pero bueno... Ya está... Y no puedo hacer nada... Pero bueno... Al menos ya... Mejoro un poco la imagen... Va igual... No... No estaba peor... Pero bueno... Cuestión... Ya está... Ya lo cambié... Estoy desacostumbrado a esto chicos... Estoy muy desacostumbrado... Oh... Oh... Bueno... Estoy muy desacostumbrado a lobear... Perdonen... Me voy a tener que empezar a acostumbrar... Es bastante tarde... Ya son como... La... Menos 20... Ahí estamos... Eh... Nada... Estoy muy cansado... Pero... Tuve un día muy largo en el trabajo... Quería venir ahora un segundo... Me voy a hacer una mascarilla... Por eso... Tipo... Las cosas raras... Pasaron muchas cosas... Como ya les dije... Nunca... Nunca quiero venir al canal... Hablar de tipo... Lo mal que me siento... O lo bien que me siento... O... Porque muchas veces pone como... Esta presión en la gente... De decir tipo... Ok... Tipo... Hay que sentirse así... Como... Hay mucho movimiento en... Redes sociales... De... Que se yo... Como... Tenés que aceptar todos los días... Tenés que amarte todos los días... Tu cuerpo y tu personalidad... Y tenés que... Hay días que no tenés ganas... Y muchas veces como que... Hay una presión tremenda por... Tipo... Aprovechar el día al máximo... Y... Todos los días tenés que estar agradecido... Y... Hay días que tenés malos días... Y... Y... Ay... Dios... Estás agregando... Una baba de producto que me está... Eh... No estuve muy bien estos últimos meses... Para nada... Y... Tampoco vine al canal... Porque... Eso de ponerse también en modo víctima... Es tipo... No... O sea... Por favor... No va conmigo... Y... Vení acá y decirles tipo... Ay... No saben lo mal que me siento por esto y por lo otro... O sea... Todos tenemos... Realidades diferentes... Todos tenemos problemas... A nuestros... Tipo... Propias... Dimensiones... Obviamente lo que yo considero problemas... Ustedes no lo... Ven que me voy a poner esto... Porque tengo... Corto una remera y lo voy a usar medio de pincha... Eh... Lo que yo considero como problema... Probablemente... Ustedes van a decir tipo... Hay ramas tipo... Bájate de joder... Tipo... Hay problemas reales... Y yo voy a considerar los de ustedes tipo... Por ahí muy graves... No sé... Qué sé yo... Todos tenemos realidades diferentes... Es que venía acá a hacer un discurso tipo re... De... Hablar de mí... Y me olvidé... No puede ser que me haya olvidado... Pero bueno... Yo quería decir que no estuve bien... Ah... Y que últimamente me había pasado... Que... Sentía que... Obviamente con esto... Sentía que... No sé... No sé si les pasó alguna vez... Como que los días solamente empeoran... Y no importa... No importa... No importa lo que hagan... Tipo... No mejora... Y... Y yo soy de las personas de... Ok... Hace 5 años que vivo solo... Voy a intentar de que las cosas mejoren... Porque... Si no estoy bien... Es como... Qué sé yo... Te des la cabeza... Haces cosas para que no te des la cabeza... Vas al médico... Decís tipo... Bueno... Tengo que... Qué sé yo... Comer mejor... Tengo que... No sé... Necesito anteojos... O cosas así... Entonces yo tipo... Me tomé el tiempo... Y... Mucho tiempo... Para decir tipo... Bueno... Que mejoran las cosas... Y no mejoraban... O sea... Y no... Y no mejoraron... O sea... No digo que haya... Hecho un cambio... A... 180... Ehm... Y lo... También lo que... Quiero decir es tipo... Que todavía voy a tener malos días... Pero... Hace... Tres días... Más o menos... Eh... Sentí que... Por primera vez... Tipo... Los días... No habían empeorado... Tampoco habían mejorado... Pero no habían empeorado... No sé... Lloré un rato... Porque dije tipo... No puedo creer... Que tipo... Los días... Tienen todavía chance... De... Tipo... Mejorar... Yo sé que tipo... Suena re... Cenicienta... Re Disney... Pero... Era una paja... Porque era todos los días... Como... Ehm... No puedo hacer más nada... O sea... Ya no tengo la energía... Para seguir intentando... Y no mejoraban... O sea... No había forma... De... 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 Medio paso... Yo no les digo... Cambiar mi vida entera en un día... Pero... Había estado tan mal... Y obviamente estar tan mal... Por cinco meses... Tiene sus consecuencias... Mentales... Y físicas... Entonces yo dije... Bueno... Con el tiempo... Supongo que las cosas mejoran... El tema es que... Me había dado mucho tiempo... Y las cosas... Seguían como... En el mismo lugar... No... No quiero venir como tipo... Redark... A la hora de eso... Pero también quería como... Mencionarlo... Por si alguno de ustedes... Está en esa... Que se yo... Por ahí están la misma que yo... No sé... Yo les digo que... Ver... Por primera vez... En muchos meses... Un día... Que no es peor que el otro... Fue como... No sé... Respirar... De una forma... Que yo no les puedo explicar como yo era... Y no es que... Tipo... Yo me desperté... Y no sé... Había salido el sol... Y por eso el día había sido mejor... No les puedo explicar... Qué fue el parámetro que me dijo... Che... No está peor el día... Quizás no entiendan nada... Estoy diciendo muchas veces... Pero... Si lo entienden... Es un flash terrible... Me dan el... Peso... Que se me... Tipo levantó... Del pecho y de la espalda y todo... Ehm... No sé... Yo solo quería mencionar eso... Por si alguno estaba en esa... O... Estuvo... O va a estar en algún momento... Ehm... Yo supongo que no tengo que hablar mucho... Pero bueno... Soy youtuber... Mañana es el otro día... Y lo tomaré como... Venga... Pero... Al menos... Estos últimos tres días... No fue uno peor que el otro... Y fueron... Normales... Y eso... Es bueno... Y me gusta... Termino mi discurso... Promedio de Mili... Espiritual... Buen día... Personas del... Planeta Tierra... Buen día... Arre... Ehm... Me estoy comiendo para irme a Londres... Estoy saliendo un poquito tarde... Porque... La idea era salir... En el tren de las 2 y 20... Y son las 2 y no salir de mi casa... Así que probablemente... Me tenga que tomar el siguiente tren... Tuve un... Pequeño taquito... Y como no tenía... Una remera que ponerme... Ehm... Terminé cortando esta... Porque no me gustaba... Y ahora me gusta... Ehm... Nada... Al que quiera agarme la panza... Que me la vea... Nada... Al que le guste que la agarre... Al que no... Que la... Le saque una foto y la poste... En Instagram... La idea mía... Era que quede un poquito... Un poquito nada más... Más... Ehm... Larga... Pero bueno... O sea... Yo tampoco soy experto en cortarlo... Yo estoy cortando 10 minutos antes de irme... A Londres... Lo tendré que emparejar un poquito de atrás... Porque me quedaron tipo... Un... Parece que la cortó básicamente un nene de 5 años... Ehm... Con una tijera de plástico... Y dale con esto... No voy a tener problemas todos los días... Para ponerme la... Fucking... No voy a ir a la espeja más fácil... No sé qué ponerme en las patas, chicos... Ehm... No sé si ponerme AirPods... No sé... En las patas de las AirPods... Así que... Nada... Me voy a terminar de... Acomodar... Porque estoy... Saliendo tarde... Y... Nos vemos... En el tren... Supongo... Ahí que es... Tengo que... Ay... Me tengo que poner protector solar... Ehm... Y nada... Eso... Espero que tengan un buen día... Voy a saludar a Anissa... Bye... Ya me estoy yendo a Londres... Estoy por entrar al tren... Pero... Ay... No me compré para comer... Que chico boludo... La puta madre... No tengo ni un paso de agua... Hola... Ya estoy de Londres... Estoy yendo a encontrarme... Con... La señora Cara Tripar... Es un calor chicos... Parece que estoy en capital... Me estoy muriendo... Pero bueno... Ahora cuando llegue... Me voy a sacar del buzo... Y me voy a acomodar... Y... Los dos necesitamos cafeína... Así que seguramente... Vamos a tomar un café... Igual me dio un... Dibujito de cómo llegar... Así que espero... Llegar bien... Bueno... Chicos... Estoy con... La reina... Cara Tripar... Y me trajo a... Somerset Houses... Que estamos... Y miren esto... Que hermoso... Solía ser un palacio... Hay botellas de plástico... Que lindo... Parecen como... Estas recicladas, no? Si... Te iba a decir... Como plástico... Supongo que es por el plástico del mar... Y eso... Pero está increíble... Está... El día... Tremendo... Quiero mojarme en el aguita... Si... Andá a chapotear... Pará... En serio... Los niños están muy divertidos... Te digo... Si hubiera traído tipo crocs o algo... Hay un olor a cloro boludo... Si... Acá es donde hacen pis los nenes... Dios... No digas eso... Es que horror... Igual tenemos zapatillas... Ya vas a tomar agua... Si... No se quiere botar la cabeza... A ver... A ver... Si... Pero no tenés maquillaje... Ah no... ¿Para qué? Después de aparecer la... La llora no... Está bien... Re dramática la piba... Igual se ve 20 grados... Si... Literal... Bueno... Pero no están los mismos los 20 grados de acá... Que los 20 grados... Eh... Pero... Yo me puse... Antes de salir... Me puse el protector solar... Porque... Me retan... Yo no tengo idea... Que alcance... Pero bueno... Y... Bueno... Ahora necesitamos café... Si... Tengo que sembrar... Y... Me olvidé traer... Eh... Agua para mí... Así que necesito un café... Antes de morirme... Porque ni siquiera... Ni desayuné... Ni almorcé... Ni nada... Bueno... La guía turística... Me está dando mucha información... ¿Sabían que... La reina tiene cuatro hijos? No... Bueno... Estamos aprendiendo muchas cosas... Ahora estamos en... ¿Cómo estamos? ¿En qué parque? San James' Park Ah... Eh... ¿Este es San James' Park? Creo que sí... Ok... Digamos que sí... Estamos fuera de Buckingham Palace... Ay... ¿Para qué? Todavía no me dormí el café... No puede ser... Ah... No... No... Este es ese... No... Por eso... San James' Park... Green Park... Ah... Estamos en Green Park... El Green Park... Se me cae el café... Ahí estamos... Eh... Estamos en Green Park... La verdad es un calor... Pero la cantidad de gente... Chicos... Estoy harto de ver... Mira... Hay nenitos... Por todos lados... Sí... O sea... No quiero ser hater... Pero... Los nenitos... Encima se te chocan... Chicos... Estamos yendo a Harrods a pasear ahora... El día está... No... Ya sé que lo digo muchas veces... Pero... Los días suelen ser... Así... Encima que ahora se trajo campera de cuero... Por las dudas... O sea... Para que veas que es Alemania... Ahí está la Argentina... Ve la bandera... ¿Vos viniste a comer o no? Sí... Ahí está... ¡Ahí está! Y pasa un avión por arriba... Que no es verdad... Qué bello... Le tocamos a la puerta... No tienen que dar de comer... Sí... Sí... ¿En serio? Las más baratas de Argentina que vas a tener... Sí... literal... Por ahí tienen algunas empanadas para acá... ¡Ah! Yo tengo empanadas en la bolsa... Están... Por ahí nos dan algo de comer... No sé... Nos voy a pedir asilo... ¿Y por qué hay banderas de Inglaterra atrás de la... De la embajada? No sé... Acá reside... Esta es la casa de Caro, chicos... O sea... Ella nunca les contó... Pero vive en la... En la embajada de Argentina... Este es su palacio... Sí... Sí... Cuarenta y nueve... Grevy Square... ¿Y se vio de Argentina? Ah, sí... Sabían que... Te voy a dar un dato curioso... El embajador tiene un perro que se llama Dinamita... ¿El embajador de acá? Se están cargando... ¿Por qué Dinamita? No sé... Pero... Es bastante perturbador adentro de una embajada... ¿Vos lo conoces? Sí... Que se llama Dinamita... Sí... ¿Al perro? Sí... Ah, en serio... Pensé que era el embajador... Qué bello... Mira, están arreglando las penas... Ahí está el jardinero... Chicos... No lo vamos a molestar en su... En su día de trabajo... Es muy lindo... Chicos, miren... Una Ferrari dorada... O sea... Qué carajos... O sea... No me gusta... Pero es una Ferrari... No, es brutal... Es una cosa... Sí, no, no, no son ríos... No, no estoy ríos... Oli... ¿Cómo están? Contan en la historia... ¿Es una mañana? No... No, no... No, no se si la voy a contar todavía... No, no, no se si lo voy a contar todavía. Tal vez en un tiempo... Entra en citas de Tinder... Que salieron bien... ¡Cantra la idea! orientales volví hola estoy vlogiendo con la cámara de rama porque no tiene contenido y me pidió que la rellene básicamente estoy en off en mi canal porque ¿estás en qué? estoy off en mi canal porque estoy no, no me tomé vacaciones, me agarró una crisis pero quiero que nos enfoque ahí está, ahí está tengo que cuidar para que me conozca la cara ahora estoy en crisis y nada porque quiero empezar a subir contenido en inglés pero todavía no puedo ¿sabes qué recomiendo para pasar la crisis? las drogas como diría Pablo Agustín en sus épocas eso está muy mal nada, ha sido bueno estoy en crisis fue un reporte de vida por si lo siguen a rama y también me siguen a mí y se preguntan ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es donde? ¿quién es donde? ¿quién es donde? nada básicamente eso así que bueno gracias por la hora bueno, por favor y mañana voy a Francia tal vez allá hablo tal vez no nadie lo sabe chau, loco, suerte no, para, nos estamos yendo a comer ok algún pub seguro bueno, el nene quiere jalumi no le etiquetes al nene y cara se mea no, no, no no se puede etiquetar al nene ¿y cara y la botella no? no nos vamos a ir a tomar algún pub comer, tomar algo pero boludo pero si yo hablo sin parar le dije hablo en cachito 7 minutos de vida listo 2 con 53 2 con 54 nos vamos a beber chau decí chau y agradeceme porque te estoy agarrando la pala la pala está la pala ha sido agarrada chau chau no, no, no o sea ustedes entienden este no, no, no no, no con highlighter oly no, no 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 esta tomando la karmacola sabe a coca? hay un papa la cachorra la thai la thai la thai la thai la thai Tengo que llenar el video de alguna forma Yo grabo y despues veo que pongo el canal Tengo un video de 5 minutos hablando De Kami Asi que eso no va Me había tomado unas vacaciones Yo un año No, la mato Este es como una colaboracion M de Botomami No me miren Que les estoy dejando un clip sorpresa M de los que ocurre ni pensarlo Me estoy robando cámara a Ramiro Venimos a comer este lugar Tengo que comer Vamos a comer este lugar, re lindo Que es todo vegano ¿Vegano o vegetariano? No, vegetariano porque es vegano Me parece todo vegano Re lindo, lo que es igual Esto, Carmacola No me parece la más horrible en la vida ¿Cómo anda la gente? Bueno, ni les voy a decir Ya saben que tengo el pelo largo Acabo de llegar a mi casa Me he cansado hoy a fin largo Así que trabajamos hasta Más tarde Unos simpáticos, pero bueno Me traje para cenar un Chiros Que es un como, no sé si es Comida griega, creo que es griega No me acuerdo si es griego o turca No es lo mismo que un kebab, pero parecía un kebab Y lo amo Y es tipo tan rico Pero tan, tan rico Es medio enchastroso para comer, pero bueno Soy fan y tiene papas Fritas Y tiene pollo Y tiene... Ahí está Un shawarma No deben ser ni de los mismos países, pero bueno Yo voy a dejar el blog acá Porque Yo mañana trabajo Y como nos juntamos con las chicas Quizás incluso lo de Que hacemos mañana En el próximo vlog Así que nada, por las dudas les voy a decir Muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Ahora que volví a Youtube En los próximos videos se van a ir entrando un poco Cómo me estuve sintiendo Y por qué no subí videos Gracias si siguen viendo los vlogs de alguna forma Yo sé que no fui el más constante Pero... Estuvo jodida la cosa Ahora ya estoy mucho mejor Y mientras que esté mejor voy a poder Subir videos Pero nada Eso, si tienen ganas de que haga algún video en específico Me lo puedes dejar en los comentarios Como siempre Y nada Vayan a seguirme en Instagram Que estoy subiendo historias todos los días Y ahí me van a poder ver más seguido que en Youtube Bueno todos los días Así que nada No se olviden de darle like Compartirlo Y suscribirse al canal Y nos vemos Pronto Con un nuevo vlog Los quiero mucho Bye Chau